¿Qué pasa gente? Aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo, aquí más que comentando y como podéis ver, sí, es de Minecraft. Hoy os mostraré cuál es mi manera de hacer un servidor con mods para cuentas premium y bueno, como podréis ver, será de 1.6.2, vale, aquí por ejemplo ya lo voy dando. Lo he borrado todo para que lo podáis ver todo perfectamente, vale, y lo tengo todo ya más o menos organizado, aquí los mods que quiero poner, aquí es donde irá creado el servidor y después pues también tenemos la carpeta .minecraft que ahora se está creando, vale. Es muy importante que lo hagamos, o sea, tal del modo que yo he encontrado, porque he buscado muchos vídeos y por muchos sitios a ver si podía encontrar un sitio para hacer un servidor y poder jugar con Coleman. Pero no he encontrado, pero nada, y entonces pues yo fui buscando mi manera y cuando vi que me daba, me funcionaba, vale, me funcionaba pues ya dije, bueno, pues os lo enseño y a ver si para vosotros también os puede ser útil. Y ya pues podréis jugar con vuestros amigos, recordad que es premium y nada, empezamos ahora. Primero de todo, como podéis ver, hemos empezado el juego con la versión 1.6.2, vale, y entonces lo cerramos. Y vale, primero de todo, necesitamos el Minecraft Forge 1.6.2, vale, vais yo que sé al Google y ponéis descargar Minecraft Forge 1.6.2, vale, y en alguna parte os saldrá, vale. Entonces lo ejecutamos y como podéis ver nos salen InstallClient y InstallServer, vale. Lo instalaremos en los dos sitios, vale, tanto en el client como en el servidor, vale. Y entonces empezamos, le damos a aceptar, esto se nos creará en la carpeta .minecraft. Y nada, tardará, re, re, muy poco, venga. Y una vez, mira, successfully, y una vez se nos haya instalado, pues por aquí lo instalamos también en server, vale. Nos dirá que la carpeta no es la que no es la buena, entonces iremos aquí a escritorio, server, y le damos a abrir. Entonces aquí, en esta carpeta se nos instalará el servidor. Es un momento, vamos por ahí. Voy abriendo esto también ya de paso. Y ahora lo que haremos es ejecutar el Minecraft en versión 1.6.2, pero en modo Forge, vale. Si no sale en la parte de aquí arriba, estará siempre aquí abajo, vale. 1.6.forge. Le damos a guardar perfil, le damos a jugar. Por otro lado ya tenemos el server que se nos ha creado recientemente. Ahora, como podréis ver, antes no nos salía nada de poner mods, y como veis, ahora ya nos sale, vale. Vamos a cerrar esto de nuevo, y vamos ya con lo del servidor. Aquí. Yo, la manera que yo lo he hecho, siempre he estado usando el Minecraft Forge Universal este. Vale. El otro lo probé, pero no me funcionaban los mods. Entonces, vamos a ejecutar este, y como podéis ver, ya se está preparando el mundo, no sé qué, y tal y cual. Y ya aquí podemos ver que ya tenemos la carpeta de mods. Una vez esto ya está hecho, nos sale Done, que está completado. Y nos vamos otra vez aquí. Esto ya lo podemos cerrar, si queréis. Bueno, ya se ve. Cerramos. Vale, ahora. Y nos vamos aquí. Al archivo Properties. Properties, sí. Lo abriremos, y puede que nos salga que no se pueda abrir, vale. Entonces, pulsaremos clic derecho, y pondremos abrir con, y pondremos blog de notas, vale. Y esto se nos abrirá. Aquí, en el nombre del mundo, si queréis, se puede cambiar para que se vuelva a crear otra carpeta. Y, por ejemplo, ya lo pondré que... No hay, tu tía, que haga un vídeo de server, vale. Y después, aquí son otras cosas que no entro mucho para tocarlas. Y aquí, en Server IP, pondremos la IP de nuestro ordenador, vale. Si no sabéis cómo se encuentra, podéis aquí ir al inicio, buscar programas, y ponéis CMD. Vale, y os saldrá esto. Ponéis aquí IP Config, pulsáis Enter, y os saldrá vuestra IP, vale. Entonces, en mi caso, como ya la sé, es 192.168.1.38, vale. Y, ¿qué más, qué más tenemos por aquí? Esto. En el online mod, si ponemos true, es que solo se podrá unir en nuestro servidor gente premium. En cambio, si ponemos false, puede ser que hay gente que tenga el Minecraft pirata, vale. Entonces, en mi caso, como es premium, pues lo dejaremos así en true. Y entonces, cerramos y le damos a guardar. Después, aquí, en Ops, es muy importante que aquí pongamos los nombres de los administradores del servidor, vale. En este caso, pondremos más que 94, que sé yo. Y de Coleman, para más adelante, cuando se una él a mi servidor. Que ya veréis que dentro de poco, ya empezaremos la serie. Con Monkey, pues bueno, tiene algunos problemillas aquí, que no ha hecho tal todo bien, pero bueno. Volvemos a ejecutar el Minecraft Forge. Y como veis, aquí ya se nos ha creado nuestro otro mundo, del no hay tu tía. Y ya se está creando el mundo y todo. Vale, ahora, siguiente paso. Bueno, primero vamos a ver que siempre que queramos entrar en nuestro servidor, esto tendrá que estar abierto, vale. Lo podemos minimizar y es muy importante que a la hora de ejecutarlo, pues pongamos la IP y el mundo, como ahora podréis ver. Vale, ahora vamos a verificar, pues que ya hemos creado el mundo y que se puede entrar y todo está bien. Y ahora el siguiente paso ya será añadir los mods. Vale, ves, multijugador, añadir servidor. Le pondremos, no hay tu tía. A ver, tu tía, vale. Y aquí pues pondremos nuestra IP. Vale, le damos a aceptar. Y porque no está abierto, vale, pues porque no he abierto el servidor. Muy bien, Masky. Aquí un poco de fail, como siempre. Le damos a ejecutar, se está haciendo y ya está. ¡Pum! Donut. Vale, volvemos a abrir. Y ahora sí. Tiene que funcionar. Abrimos. Se está ejecutando, abriendo en Minecraft. Y vamos aquí a multijugador. Y ahora sí. Abrimos, entramos. Aquí nos saldrá que, ¿ves? MaskyJoinet the game. ¿Vale? ¿Veis? Lo abrimos en grande. Aquí ya tenemos pues nuestro mundo creado, ¿vale? Podremos romper las cosas y todo bien. Y ya todo funciona perfectamente, ¿vale? Aquí tenéis los pollos, que están un poquito oscuros. Están aprendiendo a nadar un poquitín. Y ahora ya tenemos creado el servidor. Y ahora vamos pues con... Ah, mira, caballitos. Ya vamos pues con lo bueno. Los mods. Porque un servidor sin mods como que no... No funciona muy bien esto. No gusta tanto. Vete tú a saber. Espéranos cuando queremos aquí encima. ¡Jo! Y... Bueno, cerramos. Desconectamos. Y cerramos. Vale, ahora es muy importante... Que los mods los tengamos tanto en esta carpeta de aquí. Como en la del punto Minecraft. Los tendremos que poner aquí en la carpeta mods, ¿vale? Es muy importante que en los dos sitios los tengamos puestos, ¿vale? Y ahora entonces en este caso. Pondremos... A ver, a ver, a ver. El Notenot Items. El Name. Este es el Code Chicken. Después el Build Craft. Y el Damage Indicators. ¿Vale? Estos cuatro. El Minimaps. Que lo tenía por aquí. Vale, que no lo tengo. No hace falta ponerlo aquí porque es dar error. Si no, con que lo tengáis ya simplemente aquí. Pues ya os servirá perfectamente, ¿vale? También volvemos a copiar pues los mods aquí. Control V, ¿vale? Y ahora ya los tenemos puestos tanto en el servidor, que cerró la carpeta antes, perdón. Como en nuestra carpeta de punto Minecraft. Lo dejamos aquí y minimizamos, abrimos esto. Y le damos aquí otra vez. Volvemos a abrir el servidor para que, como decirlo, los mods los lea. Pues, como podéis ver, ahora ya ha salido a Match Indicators Mod. ¿Vale? Y volvemos a abrir el Minecraft. Siempre con el Forge. La versión del Forge. Porque si no, mal vamos. Y como podréis ver, se está ejecutando. De aquí el Name. Y ya tendremos... Uy. Limpezamos esto. Ampliamos. Vale. Y ahora ya, como podréis ver, tenemos 12 mods activos. ¿Vale? Mirad, os lo voy a enseñar aquí. Hacemos un nuevo mundo, un momentín. Que os enseño los mods que tenemos. Que se pueden colocar y que todo funciona perfectamente. Tanto como en el juego individual, pues como en el multijugador. ¿Vale? Y... Venga. Hostia. Vale. Bajo del mar. Aparezco yo. Uy. Hostia. Aquí no toca el sol y mucho. ¿Veis? Como podéis ver ahora, pues pulsamos la E. No se nos abre. Podemos sacar cosas. Las ponemos poner. Tal y cual. Y todo el mundo está contento. ¿Y esto de ahí qué es? Arenisca. Bueno. Esto de aquí no sé qué es, pero bueno, está guay. Mira, aquí hay metal. Bueno, y como podéis ver, hemos sacado algunas cositas. Y ya se pueden colocar perfectamente. ¿Vale? Ahora nos vamos. Guardar y salir. Nos vamos al multijugador. Entramos en el mundo de No Hay Tu Tía. ¿Vale? Y como podéis ver, ya nos salen. Aquí. ¿Veis? Ya tenemos el... Buildcraft. Y podemos sacar cosas. Ponerlas. Y... Que se puedan unir tal y cual. ¿Ves? Aquí. Ya. A ver. Pondré aquí un... Ja... Uy. Tu fuera. Ja... 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 Como podéis ver, el mod funciona perfectamente. Los mods ya nos funcionan perfectamente. Y ya los podemos colgar. Vale. Ahora os enseñaré justo... Bueno, da igual. Aquí la H de jaca. Potente. Ahora os enseñaré. Si nosotros no tenemos puesto el mod en la carpeta .minecraft o en la carpeta del servidor, por ejemplo. Aquí cojo y saco un momento el buildcraft. Vale. Espera que se está ejecutando esto. Lo saco un segundo. Y como podréis ver. Abrimos. Y ahora no funcionará. ¿Vale? Es importante que tanto los tengamos nosotros como en la carpeta de server. Le damos a play otra vez. Uy. Ahora se nos abrirá el juego. Podréis ver que tenemos los objetos, pero que no podrán ser utilizados. Uy. Qué mal. Me he olvidado otra vez. Cabeza hueca. Vale. Ahora sí. Ejecutamos. Bueno. No sé si hace falta cerrar y abrir cuando... Pero bueno. Yo lo hago así. Es un segundín. Le damos al play. Se está abriendo. Vale. Veis como tenemos aún los 12 mods. Pero ahora si vamos aquí en multijugador. Y queremos utilizar algún objeto. ¿Veis? Ahora la... La hdhacka pues ya no está. Y antes estaba. A ver si... Y veis aquí nos salen los objetos y todo. Pero lo voy a hacer grande. Uy. Aquí nos salen, pero le damos. Y nos sale objeto no encontrado. ¿Vale? Y es por eso que debemos de tenerlo. Si lo sacamos también de la carpeta .minecraft. Pues lógicamente nos pasará lo mismo. Que nos dará que no es encontrado el mod. Y entonces pues que no se puede utilizar. ¿Vale? Bueno. Este... Esta ha sido mi manera. De la que yo he creado un server. Y he podido instalar mods. Y que... Coleman se pueda unir. Y Monkey se puedan unir a mi partida. Y espero que os haya gustado. Y que a mi me ha funcionado. Y claro. Lo quería compartir con vosotros. Porque yo he estado buscando muchas veces. Como crear un maldito server con mods. Y no sé. Y esta es una manera sencilla. Siempre abrir lo importante. Ya veis que todo el rato me está diciendo que es al error. A ver si se abre ahora. ¿Veis? Ahora ya nos vuelve a salir esto. Multijugador. Ahora vale. Y este... Este ha sido mi manera. Puede que haya muchas otras. Pero esta es una pues... Que puede ser eficaz. ¿Ves? Ahora podemos ir aquí. Y podemos volver a sacar tuberías. Y poner la HDHacka otra vez. Cosa que antes... Uy. Me da igual. Cosa que antes no podíamos. ¿Veis? Ahora pues ya... Uy. Que me quedo aquí. Ahora ya funciona todo. Y bueno. Esto ha sido todo. A ver. Lo pongo en grande. Espero que os haya gustado. Y os haya sido de ayuda. Y pues nada. Ya si tenéis alguna duda. Pues nos dejáis algún pequeño comentario. Intentaremos solucionarlo. Y espero que os haya gustado. Un saludo. Suscribiros si queréis más tutoriales. Y más vídeos. Con emoción y diversión. Y un saludo. Y hasta otra. Adiós.